Yo le llamaba el regalo Era Rocío y Cuatro Albo Y su sangre echará aquí Papá me lo había regalado Un día de mi cumpleaños ¡Ay! ¡Qué día tan feliz! ¿Dónde estará mi caballo? Por el que tanto he llorado ¿Cómo lo fui yo a perder? Papá me lo había regalado Un día de mi cumpleaños Y lo tuve que vender El día que murió mi padre Yo no sabía qué hacer Tenía que sepultarle Y me faltaba con qué Y al pasar un caminante Yo le vendí mi corsé Eso no es cierto general Por nada del mundo Te vendo chiquitito Te vas conmigo hasta la muerte Al irse se resistía Relinchaba y me veía Yo llorándolo entregué Cuídalo bien caminante Fue un regalo de mi padre Que yo nunca olvidaré ¿Dónde estará mi caballo? Mi padre con Dios se fue Él me lo había regalado Y yo solo me quedé Por eso vivo llorando Solo en el mundo y sin fe Gracias a mi corsé